Pues nos llegó inversor directamente desde China. ¿Cuánto se tardó? 19 días en llegar. Pero, ¿cómo lo conectamos? ¿Quieres ver la reseña y cómo lo conectamos? Quédate, porque no entra esta madre. Dulce Squad, el canal de las herramientas. Bueno, pues este es nuestro inversor. Nos llegó directamente de China, como les decía, y viene en esta caja de cartón. No trae prácticamente nada. Viene acá. Y el equipo que es, en este caso, es un MMA 160A. ¿Qué significa? 160 amperes. Ahora, ¿qué es lo que trae la caja? La caja trae el inversor, la máquina. Trae esta conexión, pero no te tienes que preocupar porque también tiene esto, que es un adaptador para conectarlo. Como puedes ver, muy sencillo. Conectas y lo podemos conectar a cualquier toma corriente. Esto lo hacen por seguridad. Normalmente, como es bivoltaje, cuando es 220, en algunas empresas ponen por seguridad o talleres de ese tamaño para que no te confundas y lo metas en el contacto y en otro. ¿Qué más trae? Porta electrodo, su tierra, un cepillo para limpiar, para quitar toda la escoria y el pequeño instructivo. No trae nada más, pero como les decía, primero lo del precio. A mí me lo mandó la marca directamente para hacer una reseña. Es lo que estamos haciendo, pero me dediqué a buscarlo y encontré este. Este, que es en China, directamente lo compras en AliExpress y viene de China. ¿Qué otro encontré? Encontré este y este lo podemos encontrar en Amazon, como ves, y este es el precio. Hay mucha variación de precios, de mil y tantos a cuatro mil y tantos, pero bueno, creo que es la buena opción. No sé, pueden buscar la marca directamente a ver dónde les conviene más comprarlo. Vamos a... no hay mucho que decir, realmente hay que probarlo. Es un... los equipos se ven muy bien, es una manufactura china, como muchos. Lo producen allá y seguramente el fabricante de ellos hace más herramientas y más para México, para diferentes marcas, para otros países. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es probarlo, ver si funciona y les voy a dejar todos los links de contacto y todo esto para que puedan buscar o comprarlo donde ustedes quieran. Nosotros no vendemos herramienta, nosotros no les decimos qué comprar, solo hacemos una reseña y ustedes deciden al final qué comprar. Acuérdense antes de ponerse a soldar, si no quieren que les pasen cosas como a mí, usen su equipo de seguridad. Una ventaja que no lo vemos muy común es este cable. ¿Por qué no es tan común? Porque es de tres metros. Normalmente vienen muy pequeños en nuestras inversoras, pero estos... Bastante práctico para usar, si lo utilizas, sabes que a veces traes tu cable muy corto, no llega, estás jalando, tiras las cosas, a veces no tienes espacio. O simplemente la altura, si estás soldando arriba, pues no puedes. Pero estos cables son muy largos, tres metros de largo. Igual, lo mismo el de la tierra y el porta-electrodo. Pues vamos a encenderla por primera vez de nueva, no la he utilizado, lo estoy haciendo con ustedes y vamos a darle acción. ¡Funciona! ¡Funciona! Ok, aquí te marca el amperaje que quieres utilizar. Estas máquinas son pequeñas y ya está, y muchas son pequeñas y yo utilizo un poco más a veces de lo recomendado. Vamos a probarla en unos 100 amperes. Este asiento 1. Y bien, tiene los dos LEDs aquí. Este uno es para la corriente, para protegerlo del voltaje, y el otro es cuando se calienta la máquina, se va a apagar, como en todas. ¡Vamos! Le tuve que subir a 130 para que pudiera quemar este electrodo. Ahí ya está, vamos a intentar uno más. No olvides suscribirte a nuestro canal. Ahí está, 130 amperes. Y ahí está quemándolo, ahí está bien. Como puedes ver, ahí ya no tuvo ningún tipo de problema. A 100 amperes nos debe dar, sin problema, este electrodo de 603 e 332, que es más delgado que el que hicimos hace un momento. ¡Va! ¡No! ¡No, no, 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 no. La probamos, funciona. Voy a hacer un video más adelante, después de estarla utilizando ya en el trabajo, porque aquí está muy bonito y todas las condiciones son óptimas, pero vamos a ir haciendo más pruebas de esto. Funciono bien. Siempre te digo, esta tienes que subir un poquito más el amperaje de lo común. Si usa 100, pues ponle 110 Si usa 120, 130, etc Usamos los dos tipos de electro, los quemó bien Pero si hay que subirle un poco el amperaje Son equipos muy sencillos Es como para alguien que quiera aprender Para los que están trabajando en casa Reparaciones, mantenimiento Básicamente es eso Para construcciones ligeras, a lo mejor arreglas una chapa Soldar cosas pequeñas Es más el hágalo usted mismo Y bueno, pues funciona bien Está bueno, está muy barato La verdad está muy barato Si logras encontrar los precios en AliExpress Te voy a dejar los links de la página oficial Y ahí puedes ver todas las especificaciones Si tienes duda de alguna especificación en general Ahí te voy a dejar todo aquí La información de ellos en la descripción Y entra link Tienen mucho más herramientas Este es el más pequeño de sus inversores El 160, hay 180 y 200 Y ahí tienen varias A lo mejor en México no tenemos un distribuidor oficial Pero en cuanto llegue Esto va a ser una locura Porque tienen unos precios muy baratos Y pues la calidad Pues para lo que tenemos Para uso en casa Para trabajos pequeños Y demás Pues ya lo saben Es el Deco 160 Amperes No olviden suscribirse Dejen sus likes Sus dudas Ahí les vamos a responder Adiós Dulce Squad El canal de las herramientas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!